No hay nada nuevo, ¿no? No, de hecho, que salieron... No ha salido nada. ¿Ahí viste eso que está por allá? No, pero eso no va saliendo, eso va entrando. Sí, quisiera que entrara en programación del programa. Sí, sí, sí. ¿Qué tal hizo el tráiler ese? Parecía un fan made, ¿no? De los Titans. Ah, yo pensé que ibas a hablar de Young Justice. ¿También? No, es que ese apenas lo acabo de ver. Y me di cuenta que no era el tráiler, demonios. Sí, que estabas viendo el último episodio, güey. Ya decía yo, oye, ¿por qué dura, qué? 47 minutos, sí. Está, a mí sí me gustó, honestamente, hay tres cosas que a mí me llamaron mucho la atención de este tráiler. Bueno. Cuatro cosas muy buenas. Ajá, que son cuatro personajes. Y dos cosas mal hechas. Que son otros dos personajes. Y uno no es porque esté mal hecho en cuestión de caracterización, sino porque está mal en cuestión de personalidad, de desarrollo en carácter, no está en carácter el personaje. Antes, y yo creo que igual no sirve para ir desarrollando, ¿cuáles son los personajes que son básicos? ¿Cuál es la trinidad de los Titans que debe estar incluida en cualquier encarnación? No está completa aquí en este tráiler. Pero tienes la... Ese es el de Layton. O sea, no es Robin, es Dick Grayson. Ajá. El segundo es Wally West. Que no lo vi. O igual estaba corriendo tan rápido que por si no lo viste. Igual si iba más rápido estaba en el Hypertime o en el Speed Force. Bueno, pero ¿qué tal que lo ponían en negro? No, ahí sí hubiera estado muy jodido. No, si no, mejor así ya. No se mándenlo a Legends para que lo corran. Que por cierto, este... Entre los buenos anuncios, Bad Woman podría... De entrada lo va a estar trabajando Berlanti. ¿Ves cómo no tenemos nada de qué hablar? No tenemos nada de qué hablar. Y ojalá corran a Super Gear o al menos la dirección que trae Super Gear porque en los últimos episodios... La última temporada fue bien, bien chiquita, güey. Está bien blandenga la última temporada. Bueno, ok. Este... Es Dick Grayson. Es Wally West. Ajá. Y dependiendo la era de los Titans que te guste, o sea, si eres de los Teen Titans clásicos o eres de los Wolfman y Pérez, de los New Teen Titans... Donna Troy, ¿no? Debe ser Donna Troy. Sin embargo, los que siempre han estado presentes a raíz de Wolfman y Pérez han sido Sapphire. Ajá. Cyborg. Ajá, que tampoco están. Ajá. Bueno, no está Cyborg. Y Raven. ¿Qué es curioso? Raven y Garth. Garth puede ser... No, Garth es acolado. Ah, bueno, perdón. Garth. Garth Logan. Sí, Garth Logan. Garth Logan. No, Garth y Logan. This Boy, Changeling, como quieras decir. Es que Changeling, exactamente, el tipo verde y no precisamente que se enoja. Que también pudo haber sido anaranjado. Exactamente. Es también de las partes consistentes. Él y Cyborg son de los Titans Forever, pero porque siempre estaban con los Titanes. Y lo vimos cuando Cyborg pasa a ser más como el coach o como el entrenador. Jeff Jones. Exactamente. Pero usualmente son de las partes que eran consistentes. Raven, desde luego, porque es un personaje que le da la base. Es el capaçador. Exacto, porque es el mayor... Es la entrada para el mayor villano. Es la hija del diablo. Exactamente. Es la escosa del diablo. ¿Esto le gusta? ¿Lo quiere? ¿Trigón? Sí, sí. ¿Trigón o...? Bueno, ok. Duplicador. No hay bronca. Pero uno me agrada como... Y eso lo declararon, ¿no? Después de que... A ver, les vamos a explicar una cosa. El único origen que realmente nos importa contar desde un principio para salir rápido es el de Robin. ¿Pero por qué? Porque Batman. Así de rápido. ¿Por qué Batman? Porque en cada película de Batman, aunque sea Batman v Superman... Porque Batman. Porque Batman. ¿Y qué es lo que dice Robin? F*** Batman. F*** Batman. ¿Y qué le dijo Batman? ¿Qué dice? Give me back that money. Give me back... Give me the... The car keys right now. Por ejemplo, los vaginarenosos, los cuales le ponen todas las quejas posibles y por haber, de repente decían, es que están copiando de mala manera el tráiler de Batman Begins con lo del Shuriken comparando con lo del Robyniken. El Robyniken Way. Que siempre... Que sí lo ha usado. De hecho, hay algo que... Lo estábamos comentando con el Capitán Pada y no me acuerdo quién. ¿Y sus bonitos? Y con un shinito, con un oscramador. Dicen, no, es que eso no son los titanes de tus padres. No, güey. En el momento en que ves el traje de Neil Adams en Dick Grayson, dices, no, güey, no son los titanes de tus padres. Que de entrada no ibas a usar el traje tradicional. No, que es el de los titanes de Cardi, el Robyn tradicional, ¿no? El de Robinson, el de James Robinson. No, no es James Robinson, no sé el nombre del... No, James Robinson, es este de... Ah, perdón. No, es Robinson, se apellida Robinson, que es el que se está peleando también vos a escuelita donde estudió Steve Ditko, precisamente. Es correcto. Ajá, y creo que también... Ah, siempre se me va el nombre. Serán. Ya. Creo que también le pasó por ahí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no son los titanes de tus padres. No, no pueden ser los titanes de Wolfman y Pérez en el momento en el que ellos hicieron la idea de poner a... En los cómics, porque no hacen los cómics, de poner a Cyborg en la Justice League, porque políticamente correcto. Pero, mira, eso lo podemos solucionar y lo vamos a hacer como pasó con el New 52 en el cual tuvimos que quitar a un personaje tal vez de color o tuvimos que integrar a una minoría y mezclamos a Obsidian con el Green Lantern de esa sociedad. Ah, claro. Entonces, ¿sabes qué? No hay bronca. Hagamos a alguien negro que no era negro. Como siempre. O dejemos de que alguien ya no sea pelirrojo y vamos a hacerlo negro. O jamás lo vi venir en DC. Sí, porque los negros, los pelirrojos no se pueden ofender, wey, porque los discriminan, pero los negros sí. Ahora, todo va bien. Starfire, perdón. Es que se sigue viendo mal. Y eso creo que sale menos de 10 segundos en todo el tráiler. El problema es, adentrada la greña que trae, hay algo que estoy yo comentando en la semana. si ustedes tuvieran o tienen el TP de Judas Contract, ahí viene la descripción de la creación de los personajes. Workman y Pérez estaban en una cafetería así a gustamente platicando y cuando Pérez le muestra a Workman el boceto de Starfire, la ve y le dice, está perfecto, no solo hay, te sugiero una cosa, hazle el cabello largo. Largo hasta la pared enfrente, así que camine y con doble la rodilla y se jale la greña. Tipo de Daniela Romo. Así, cañón, sí, pelos que me sorban cuando hago sentadillas siento pelos, así, cañón, wey. Y George Pérez, siendo George Pérez, se la tomó muy en serio y le hizo la mega greña que cuando vuela se ve más larga todavía la greña porque de ahí salen como rayitos de colores o algo así, ¿no? Una estela de greña muy extraña y hay ciertos rasgos que no hacen la personalidad del superhéroe pero sí lo hacen identificable a la banda. De hecho, cuando la vuelve una cita de Slotty en el New 52, la famosa escena de Infamous, cuando sale de la playa con la greña, así que dices, ¿por qué está tan golfa? Corrie, si no era tan golfa, era medio vestidita, pero no era golfa. Recordemos que aparte ella no era prestapronto y sabadaba, ella estaba interesada en aprender idiomas. Exactamente y siempre ha tenido la greña larga. Aquí en el trailer lo que vemos es a la negra esta que está horrible. Cuando puso su foto, no es que vean, yo sé decir, es cierto, tu foto tiene más Photoshop que mis ojos verdes. O sea, no manches. Y tus ojos verdes y con lente oscuro. Exactamente, son fotográficos y los ves de noche con los ojos cerrados son verdes, ¿verdad? Así son mis ojos, nada más les da la luz y vale madre. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, es que no entienden el, que lo dijimos, no, no, ok, hay que ver la escena, hay que ver qué chingados sale, hay que ver qué pasa, hay que darle el maleficio de la duda. Porque las fotos que puso de estudio, no está tan, no está tan paro, pero es negra. No, y aparte con los filtros de Instagram y bueno, ok, el rollo. ves a Rackier Cosplayer hasta de las convenciones donde no los dejan entrar o de la friki plaza, güey, y las que no concursan están mejor, güey. Sí, y por ejemplo, era parte de los problemas, punto positivo, tú ya lo mencionaste, Grayson en este caso. El origen está, se ve genial las escenas del circo. Y ojo, porque sí, sí es el enfoque, pero también aquí es la separación, que da tristeza y coraje, porque ustedes fanboys, ustedes no, porque ustedes son patreons, ustedes ya saben qué onda, pero la pendejada de los fanboys en el sentido de que Jeff Jones tuvo que dar una explicación de por qué van a manejar esta Robin, por qué tuvo que decir fuck Batman, y literalmente fue de, Richard Grayson tiene el sentimiento de que Batman únicamente lo ha estado entrenando para que sea el arma perfecta a su disposición, y fue de, ok, no tenías por qué explicarlo. Es que Robin mató, lo que pasa es que, insisto, no, y no mató, la van, no, es que muchos fans, es que Robin mató el disparo, a ver, si vieron el tráiler, ¿verdad? O sea, neta, o se los platicaron nada más, o nada más escucharon plomazos, y la sinopsis con una captura de pantalla que alguien puso en CBR, o sea, güey, no hay un solo plomazo, es que le rompe el cuello, no idiota, le rompe la quejada, o sea, no hay manera de que tú le pongas contra, que ya esté recargado y le pongas aquí el pie, y rompas un cuello, lo tienes que, cuando ya estás en el piso tienes que darle acá, nunca oyeron eso. No, y aparte de estos detalles como cuando, oye, nomás le puso siloas ficción, tienes que estar así como cuatro o seis minutos. Ah, o le tienes que romper la tráquea, de todos modos dura cinco minutos. o sea, no creen que todo funciona como en la televisión, aunque es un programa de televisión, desde luego. Si el cuello no lo rompes bien, se puede regenerar, no se atinge. Se puede regenerar, ser productivo para la sociedad. De hecho, la gente no se muere cuando le rompes el cuello por algo que le pase al cerebro o algo así, se muere de asfixia cuando le rompes el cuello y no se muere así que, crack, y no, no, pasa un rato, pero bueno. Pero hablamos de los otros personajes, ¿no? Robin trae la cada partida, la trae San Grande, especulando porque al final de día es un tráiler. Eso fue después de un bofetazo de Batman, Yo creo que así, que no, dije, no, puede ser el, yo estaba esperando que Batman viniera a apoyarme porque le dije a estos monitos, me dejó yo solo, o sea, me dejó a mí solo, entonces, ¿qué? No puede solo, fuck Batman, especulando. Que en esa, recordemos que esa va a ser la transición entre Robin y Knightley. En esa época en particular, sí es la actitud de Dick Grayson. Todos los que hayan leído los titans se van a dar cuenta que es la actitud de Dick Grayson. Todos los que hayan sido adolescentes y no adultescentes. Exactamente. Ahora, hay otro personaje que está fuera de carácter y ese es Dove. Y no es el Wookie que acaba de llegar. El Wookie que está en carácter siempre llega tarde y llega de diferentes carácteres. Es voluble el chamaco. Es consistente. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Hay una escena que se ve genial cuando llega Dove y le revienta la rodilla bueno, el pendón de la rodilla. Es que ves los trajes y la acción, ¿eh? Sí, pero la bronca es que esa no es actitud de Dove, es actitud de Hawk. No, pero es que recuerda que Dove ha estado peleando para que no tengas los estereotipos de la mujer. Ah, no, espérame. Esos son los cosméticos. Exactamente. Y la segunda es cuando llega que hay una escena más adelante no sé si está cayendo o está volando o qué diablos va a hacer que lo que hace es le revienta la cara a dos rufianescos y eventualmente saldrá. Aquí está el Wookie para que sepan. No. Perdón, vamos a estar con el two shot nada más. Y ahí está Nightboy y la sombrilla. Ahí está el two shot. Claro, sí, cómo no. Le revienta la cara a los monitos estos pero sí se ve muy vicious esta Dove. De hecho, le hacen el close up a Hawk cuando voltea y a Hawk se le ve cara de preocupado y así como que no, güey, creo que tú deberías de estar rompiéndole la madre a los gays y Dove es la que debería de estar preocupada, güey. Pero ojo, porque recordemos ¿No puede ser Trigón? ¿No puede ser qué? Trigón. No. No. No, Trigón es más grande y... Todo el tráiler está jugando con la idea de que viene algo oscuro y de hecho está atacando a Raven. Obviamente son titanes, debe ser Trigón. Sí, debe ser Trigón. No, tiene otra característica. Traigo capa larga y no haya shot aquí, o sea, gane como final. Ah, exactamente. Este es el detalle. Por eso va a cambiar el traje, ¿no? Efectivamente. Y entonces, yo creo que esa es la molestia y dice, por eso dice, fuck back. Que honestamente hasta la voz está muy chida. Hawk and Dove, los trajes están poca madre. A mí sí me mueve mucho la... Un detalle nada más que quería mencionar ahorita que hablabas de Hawk and Dove. Recordemos, bueno, mencionamos un poco de las creaciones de Steve Ditko, que ellos son dos creaciones y él también tuvo mucha pelea en este sentido con el escritor y que venía de la línea editorial de aquel momento en el cual el planteamiento de las dualidades, recordemos que Ditko era muy objetivista y fue, en el momento en el cual me tratas de plantear al conservador y al liberal de esta manera, te está saliendo de las ideas que yo tenía, me voy a otro título, no era algo nuevo precisamente, pero igual le podrían explorar algo por allá. Precisamente me gustó mucho lo que mencionaste porque daría todo el sentido para la primera temporada. Puede ser que sí, a mí lo que me llamó muchísimo, me hubiera gustado ver el Soul Self de Raven, se hubiera visto mega pimpera, esa cosa, sin embargo, la teletransportación, bueno, es que Raven no se teletransporta, se mueve en tres dimensiones, y los ojos, así toda la onda de Mónica Zaratiense, que huele papá. Zaratiense, suena como con Serape. A Zaratiense, porque recabamos que ella vivió en Azarat, y Arela era su madre, y después les contaremos toda la historia, pero todo eso se ve muy chido. De hecho, lo que realmente me movió más fue cuando dices que todo me ha traído a ti, ver a un Dick Grayson de corbatita, así como que, estoy trabajando en Wayne Industries y yo no quiero estar aquí, necesito que Bruce me mantenga en una torre que haremos en algún lugar, o sea, que es mi de gelar, o quiero, eso me agrada, y cuando dice, mi mamá siempre me ha dicho que no hay monstruos, y yo llegué a pensar eso, y me di cuenta que estaba equivocado, eso es Robin, el fuck Batman es netamente Dick Grayson, que a lo mejor de una manera muy velada, pero si no se han dado cuenta que siempre es fuck Batman, o sea, yo voy a mi ciudad, o sea, yo no te quiero aquí, no tengo que justificarte nada. Completamente de acuerdo, pero vamos a meter teoría para cheque, que es como la que escucharán en cualquier otro podcast, más café, por ejemplo, ¿qué tal si pasa? Hay unos que ya se acabaron. Sí, ¿no? Híjole, está en otro universo, pero bueno. ¿Qué es lo que pasaría si curiosamente estás haciendo una mezcla de dos de los Robins más representativos, el original y Damien con este tipo de actitud? No quedaría, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dijiste, pero sin embargo, ¿qué tal si empiezas a hacer esa mezcla si ya lo hiciste con Waldivarri? No, este para acá. ¿Y con Damien si tienes eso y que Matt y que haga Massacration y lo que sea? No, no sería Dick Grayson. O sea, neta, ahí sí, todos los Big Nuts, así nos decimos los fans de Nightwing. ¿Los cinco que son? No, ahí somos más que en La Legión. Por eso también en cosas chidas lo vamos a hacer en el programa. Este, me suena obligada también aquí. Yo creo que lo que debería, si quieren hacer una integración de los Robins, debería ser Timmy y Dick, que son algo más similar. El problema que tuvo Jason es que lo revivieron, no, es que eran cuatro Jason todos diferentes, que en uno era una copia barata de Dick. Que curiosamente al pelo rojo nunca lo volvieron negro. Es que en ese entonces solo le tiñeron el cabello. En ese entonces los villanos eran negros, güey. como debe ser. Está confirmada la aparición de Jason para la serie. ¿Para Titans? Debe ser cuando sea para Nightwing. No sé si, es que no sé si... No sea Jason Voorhees. Estaría poca madre. Estaría interesante. Yo no sé, nunca se han dado cuenta que después de ese viernes 13, que fue el último del año, los nombres de los meses son de letra en Jason, en inglés, fíjense. Son Jason, pero bueno, tengo entonces, son cosas que a mí se me da atención. Lo único, Beast Boy no se ve mal, con todo que es chinoide, al final dices... Es un changeling, se ve bien. Después de como se veían en las fotos, ya en video, él sí se ve bien. Sí. Starfire es la que no. De hecho se ve peor. Sí, de hecho se ve más chafa, porque de negro pasa morado, así como, ah, sí, soy más negra. Esta negra que ahora es morada, güey, ¿por qué? Estás de acuerdo, ¿no? Entonces sí está, pero está muy chido, honestamente, me gustó el... No sé, ¿cómo dicen estos idiotas? Ay, los Snowden Runnies, no güey, simplemente sabemos lo que está chido y no sabemos Chiras, Marvel Evers o con My Little Pony, pero me gustó lo dark, porque ni siquiera está tan dark. Lo dark, ojo, porque de repente hay quienes mencionan de que, bueno, Marvel está muy establecido con que es donde tienes el chistoreto y todo, y no lo decimos de manera como para menospreciarlo y por eso Warner siente que tiene que diferenciarlo, no, concretamente Los Titans es un excelente ejemplo porque tienes la serie animada, tienes la película animada que viene y es un tono completamente distinto, eso ya lo tienes, ¿por qué no explorar el tono que es más oscuro o serio? Que curiosamente en otras series como The Gifted, lo platicamos previamente, se ha estado manejando. Clock and Dagger. Clock and Dagger, precisamente. En las de Netflix, bueno, ves que no son juveniles, pero lo que es The Gifted, lo que es Runaways, que Runaways también tiene algunas partes bastante oscuras, el problema es que sí siento en cuestión de los fans extremos de Marvel que si es el güey es que tenemos que dominar todo y si ya dominamos las películas, ya el universo fílmico es nuestro, ahora, ¿por qué nuestras series no salen? Yo creo que por ahí va la constante crítica. Quiero ver que se pongan al pex con todas las niñas que van a defender a Aquaman con Jason Momoa. Pero bueno, y nosotros nos vamos a buscar el tráiler de Aquaman, ¿ya salió o no? Nos estamos esperando desde hace rato. Estamos esperándolo todavía. ¡Ah, no manches! ¿Quién es ese güey? No, ese es Mera. Ah, ok, ok. ¿Y ese es Alfaro? Sí, Alfaro, desde luego. Un bebé. Baby Aquaman. Shark Tale, no. Harry Potter. ¿No es la secuela de dónde está mi amor? Parece que es güey. ¿Tornado? Y ese es Alvesaro? No se va a pegar la pelicula de Aquaman? Venga, hay muchas cosas Hardy. ¡Estoy buscando por ti! ¡No! ¡No! No! Se lo hago La única manera de parar esta guerra Es para que te deshacen a tu lugar Como rey Me confia, no soy rey Haz lo mejor de pensar Cuando no estás pensando Esa es la mejor manera de hacerlo Nunca Quiero que se deshacen Está acomodado Pero debajo del mundo De un ciclo de poca madre Somos mejor de O.A ¿Entre esto y tenis Kira? No, no Pero no hay chicas en bikini Pero hay Sirena Viva Sirena No soy líder No soy líder No soy líder Porque no tengo choice No puedo salvar mi propio Y las personas que me amas No soy líder No soy líder Se ve como medusa Güey Es por eso es de cabello No, hermano ya viste Güey Güey Un negro que si es importante Impresurante ¿Qué es ese ciclo? ¿Cómo se llamaba ese caballito de mare? Thunder? No, pero eso no era el dragón Era como un... Un cocodrilote, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaba esos pinches de insoles? You gotta love us your way You've run in front of foster homes in six counties I can't take care of myself ¿Eh? When you're 18 Give these people a chance Because that's what they're giving you ¿Ya viste el reflejo? Uh-huh ¿Este traía o no? Uh-huh Uh-huh Ah The Marvel Ah Makes for you to make him feel at home They seem nice But don't buy it He gets real Game of Thrones ¿Es una película oscura de DC? No, es que es media luz Es una gran parita de fachos Ah, ok You've got it all If you could have one superpower What would you take? Batman, eh? Everybody uses flight Division, I decía So they can fly away from this conversation No, because heroes fly Ustedes tienen cara de Billy Batson, eh, ¿eh? Sí But you need your fake family to stand up for you? Hey Y esa es la actitud chida de Billy Batson, güey De defender a lo primero Sí, no, al como el piche de Jones, güey Ahora bien, ahí tengo la duda ¿Se metió en la línea 12 del metro? Yo creo que sí, güey Billy Batson I choose you Pikachu Ah, el juego Quiero que eres los campeones Un ejemplo Eli Eico Adiós mi nombre Deo mis poder tensione Pero no sé su nombre, señor Oye Parece birma when Nintendo Orlando El Wizzards lo acaban de casquear, ¿no? No, ya lo habían casqueado No, no. Parece que no, porque no se le da J. ¿Qué está pasando? Tú eres la única persona que sé que conoce nada de esta K-Cursaider. ¿Puedo? Ok. Si, tocalo. Es loco, ¿verdad? ¿Qué son tus superpuedes? ¿Superpuedes? No sé cómo es peor en esta cosa. Mi nombre es Kler. Mi nombre es Kler. Ese es el intento de uno. ¿De dónde estás hablando? No, no creo que eso se va a buffar. ¿Tara ambos, sí? No sé si es Ivana o... No. Nasi. Capitán Nasi. ¡Tienes imunidad de bullet! ¡Estás muerto! Trae la capucha pero bueno que no la usan. Sí. Y la capa no está tan larga. Y eso que decían, que fuera corta para que fuera como de épocas más inocentes. Sí. Y qué bueno que no trae así el strap, wey. Está muy chido esta cosa también. Y divertido. No es divertido. No es divertido. Está mal, sí. Está a huevo. Gracias.